... Sentir el latido del jazz en un club con solera como el Café Central de Madrid... ...es un placer que todo el mundo debería permitirse... ...esta semana el Central da cobijo a Sebastián Chávez... ...una de las figuras emergentes del género. ¡Gracias! 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 Llegamos en el 2008, grabé mi primer disco... ...y... ...y básicamente... ...el disco registra lo que tocaba en ese momento. Para este disco pues... ...tiene otro tipo de músico, otro tipo de... ...de... ...temas... ...y yo creo que suena distinto. Sí... ...son temas... ...son todos temas... ...mis temas... ...y un tema de... ...de mi maestro de Nueva York, Rodney Kendricks. Sí... ...bueno, él es como... ...digamos un mentor, un amigo muy cercano... ...del que... ...tenemos un... ...contacto muy directo... ...y básicamente... ...periodicamente voy a Nueva York... ...estamos... ... efectivamente... ...todos juntos... ...estudiando... ...cuchando música... ...tocando... ...con gente... ...y... ...bueno, para mí es una... ...es una inspiración. Eh... ...sí, bueno... ...de hecho es que estuve mirando... ...muchos estudios... ...estuve hablando con un montón de músicos... ...que me... ...cada uno me recomendaba una cosa... ...entonces estuve buscando... ...eh... ...un estudio... ...con... ...con... ...con Stainway... ...con Stainway... ...había distintos... ...había... ...estudios con piano más grandes... ...pero... ...me dijeron que éste sanaba especialmente bien... ...y aparte estuve buscando un estudio con... ...sin cabinas... ...eh... ...y un vídeo de Jeremy Bell... ...el trompetista... ...que... ...de alguna forma... ...hacía referencia... ...que es... ...que es más auténtico... ...y que... ...se generó otra situación... ...grabando sin cabinas... ...en éste la única... ...las cabinas eran para batería y con trabajo... ...pero los vientos estaban en la misma... ...sala... ...del piano... ...y entonces eso tiene... ...te hace tocar... ...de forma más cercana y a la vez más arriesgado... ...porque no te... ...te... ...te impide... ... de forma más cercana... ...y a la vez más arriesgado porque no te... ...te impide... ...te impide... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!